Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion Oye wey, oye wey, te puse una pregunta wey, asi, asi bien cagada A ver, a ver, a ver A ver, es que mira wey, explícame, explícame Tu wey, es que, no, no se porque todo el mundo te dice que tu eres como el hijo del dead o algo así, cabrón, es que, a ver, explícame eso, a ver, explícame, explícame Si que voy a saber, a ver, quien te dice eso Pues, pues, pues casi la mayoría de tus cultores wey, no mames La otra vez estaba yo, ahí buscando un video tuyo y apareció en uno de sus comentarios, mira pues, ahí esta el hijo del dead Y yo asi de hijo de su puta madre, cabrón, no mames Yo, 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 yo me cagué, te lo juro, me cagué, que me cagué encima, pero dieron Bueno chicos, recuerden visitar la pagina kevin32freefire.com Si es que quieres tener unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire No, pues, es élite totalmente gratis, así que, pues, recuerda visitarla que te la dejaré acá abajo en la descripción Ya sabes que hacer, brothercito, ahora ve, regresas y me dices que tal te parece la pagina Terminando este video, aquí si, brothercito Así es, hermano, recuerda, la mejor página, la mejor página para ganar tarjetas de la Google Play Es la de, es la de Kevin32freefire, así es Oh, no, 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 chaval, mejor cállate, Kevin, mejor cállate, Kevin No mames ¿Dónde está? Oh Ya, tranquilo, tranquilo, que yo, 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 yo antes jugaba Free Fire todos los días Ya no es cierto, cabrón, no digas botadas Mira, de nada Escucha otro vato, 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 escucha otro vato Ay, el roba kills, el roba kills, ¿no? Este vato No, cabrón, no, no soy el roba kills, ¿sí? A mí me dicen Donatello, brother Como, como, como que no te siento hoy Kevin32, ¿sabes? O sea, como que, como que no hablas tanto, cabrón No estás hablando mucho Como que eso me está, me está perturbando el ano, pero Ahí hay uno, cabrón ¿A dónde? Ay, ya lo vi, ya lo vi, mira, mira, bueno, ¿dónde está? Pues uno que no tiene defecto, no sabes dónde está Íralo, chaval, íralo, chaval, íralo, chaval, íralo, chaval Íralo, chaval No, no, no ¡No mames! Ya, ahora, elébete ¿Lo bajé? Ya fue ¿Son dos? ¿Son dos? Sí, 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 así es ¿Sabes cómo me dicen? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Donatello el p*** largas Hice prank No, mames Apúntele bien O sea, que nos acabamos de escuchar, chaval O sea, que somos la polla, tío Buah Que somos Duluay, brother Fendejo Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes Hola, buenas tardes, licenciado Acá con la voz de mamadísimo Le pude dar en listo, por favor Para comenzar la partida Así es, claro que sí, claro que sí, licenciado Gracias, pelotudo Es verdad que usted es el hijo del dead Es correcto, bro Cualquier duda aquí Somos un jefe Pelotudo, pelotudo Acá, acá, acá Soy esta, soy esta Que no, que no me lo creo Que estoy grabando con el hijo del dead, bro Mira, brodercito Mira, mira, mira Soy esa cosita que está frente a ti Mira, mira, mira Ostia ¿Cómo vamos con las franquicias, brother? ¿Cómo vamos con los 10 mil euros al mes? Muy bien, muy bien, brodercito Cada vez, cada vez vamos creciendo más acá Recuerda visitar kevin32freefire.com Así es, hermanito Recuerda, si no vas a esa página Es porque no tienes novia, broder O porque no tendrás novia para este 14 de febrero ¿Eh? 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 Así es, hermanito La página de Kevin Para que este video lo suba como por junio, ¿no? El link será acá abajo en la descripción Me estoy cagando y no de miedo, broder ¿Qué? ¿Te gusta cómo te cleva? Escucha, 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 escucha Escucha, escucha, escucha Escucha como tecleo ¡Hala! ¡Pinche teclado! ¿Qué pedo con tu teclado, cabrón? Me dicen Donatello Fornite 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 oficial Recuerden suscribiros, darlo Dar like Para un sorteo de una chanclas gamer Claro que sí, hermano Y una kilo de tortillas Muchos me están diciendo que sorteemos un kilo de tortillas ¿A que sí, atle? Así es, así es Miren, vamos a una cosa Si este video llega a ¿Cuántos likes? Cuatrocientos Cuatrocientos likes Cuatrocientos likes Te hacemos un unboxing de kilo de tortillas con mi cara, broder Cuatrocientos likes ¿Qué ofertón? No, hombre, ahí habíamos puesto mil Se rebasan bien rápido No, 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 no La neta no creo que llegue, broder Pero vamos a darle imposible, ¿vale? No, no, no llegan Cuatrocientos likes, ¿eh? Cuatrocientos likes Ustedes sabrán, sí Si quieren Una cosa Si Kevin llega a cincuenta mil suscriptores Antes de que finalice febrero Es que Mira, muestro mi cara Y aparte de que muestro mi cara Me quedo Ra O sea, me quedo calvo, güey Me rapo todo al cero, ¿eh? Escuché por ahí un sorteo de cinco mil diamantes Escuché bien Hermano, no, no Cincuenta Cinco mil diamantes, no Cincuenta mil diamantes, bro Oye, te dejo Te dejo Me robaste la MP40 Pinza idiota ¿Me puedes dar las balas, por favor? No, cabrón Si tienes un M10, te la cambio Tienes un M10, te la cambio Mira, acá tienes las balas Ahí te la dejo, broder Thank you very much Ah, sí tengo Mira, ¿cuál arma tienes de larga? Ninguna Ninguna Yo te iba a hacer un corto La MP y la escopeta de las Paz, güey Vente Te llevo en mi Lamborghini, baby En mi McLaren A ver, a ver, a ver, hijo de... Toma A ver, ya voy, ya voy por el Lamborghini, broder Vente, 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 vente Ah, broder, pero no tengo balas Súbete, zorra Toma, toma, güey Pero necesito que me des la M60 Ya te la di, gracias Ala, y con todo y la skin, eh, cabrón No mames Eh, acá hay gente Yo lo... yo la aventura Güey, no tengo balas Puta madre Voy por ti, voy por ti, baby Me dicen te donato Me dicen te donato Pro Max Free for it Epic Games Oficial Corre ¿Qué haces acá, malparido? No te muevas Ahí viene, ahí viene Párate No, matalo, matalo Yolo, 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 Yolo Aventuras Mátalo Yolo Aventuras No No, no, Yolo, la puta madre No me llames Yolo Aventuras, cabrón Que me llames Yolo, la puta madre Puta madre, cabrón Me caga enojarte La puta madre Troleo a niño y rata Que lo matan, ¿no? Buenas tardes, licenciado Sigue ahí Licenciado Kevin Jiménez Paredes Rojas Sigue ahí, compañero Confírmeme, por favor Buenas tardes, socio No entiendo para qué grabamos La puta partida Si al final no la vas a subir, cabrón Sí la voy a subir Fringado No le editas, cabrón No le editas Así como unas Lexi, estás viendo este video No, aparte, ni siquiera la has subido, cabrón Y esta sí la subo, brudercito Que no la vas a subir, brudín ¿Cómo la haces para tener tus diamantes Para Free Fire y sorteos? Para tus sorteos Pues, este, entra a la página Que está acá abajo en la descripción Kevin32FreeFire Entren rápido a la página, brudercito Ok, gente Ah, no, ok Se le dice cuadras de manches ¿Cómo le vamos a ver, gente? Que me dicen Donatello El puntero Que hay un niño hablando Y no sé quién es Un niño hablando de su partida, brudercito Yo creo que es suscriptor tuyo Que no te conoces Ey, bro ¿Cuál página visitas para tener diamantes para Free Fire? Eso es todo Eso es todo Pero no dijo nada Lo que nos hacemos amigos de este suscriptor y termina mal ¿Qué haces, brudercito? Ostras, predín Ostras, ostras Hablando Cállate y regálame diamantes Brudercito 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 Recuerda visitar la página Kevin32FreeFire.com Porque hay exclusivas recompensas para ti Pases elite Diamantes Y todo Para tu página Acá abajo en la descripción Va a regalar diamantes ¿Eh? ¿Me si van a regalar diamantes o no? Claro, claro, claro Visitando la página Kevin32FreeFire.com Que no te entiendo toda Porque no hablo Brother No quiero No te preocupes No te preocupes Oh shit, man Oh shit, man Fuck you Men Fuck me Fuck me Paredes glue Paredes glue Paredes glue Paredes glue Yo no Delicito Ay, gracias Te amo, güey Gracias, gracias, gracias Salvando a celebridades Eso es todo Y pues bueno Hasta acá Iremos dejando Este video Espero que realmente Les haya gustado Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Recuerden seguirme En mi Instagram Ya que cada vez Nos faltan muy, muy pocos Seguidores Para llegar a esos Diez mil Ahora sí, Yolo ¿Quieres decir algo? Suscríbanse a mi canal Página En la descripción Brother Yolo Aventuras Acá abajo Su canal Bye-bye La aventura De tu puta No mames Chau